Quienes quieren venir a su presencia a alabarle Porque algo especial está sucediendo El Señor está dirigiéndonos a nosotros Porque el próximo domingo este lugar se va a llenar También el estacionamiento porque el próximo domingo Nosotros vamos a estar aquí juntos para exaltar y glorificar a nuestro Dios Juntos aquí mismo, amén De nuevo quiero declarar que donde quiera que nos encontremos En cualquier situación que nos encontremos El mandato del Señor de alabarle a Él nunca cambia Que sea adentro, que sea afuera, en cualquier lugar, en cualquier circunstancia Nosotros vamos a alabar al Señor Y yo su pastor yo quiero extender para los que están cerca de nosotros Especialmente nuestra familia de la viña Yo quiero de parte del liderazgo de la viña Que queremos invitarlos que vengan a casa Que vengan a este lugar Yo sé que como acabo de decir podemos alabar al Señor en cualquier lado Pero nosotros hemos descubierto de que es tan importante Que nosotros nos reunamos físicamente Para animarnos como dice la palabra Que nosotros nos dejemos de reunirnos Como algunos ya tienen el hábito de hacerlo Sino que nosotros debemos de juntarnos y animarnos Especialmente en momentos difíciles Especialmente cuando nosotros veamos señales De que el mundo no está mejorando Sino que está empeorando Necesitamos reunirnos y animarnos los unos a los otros, amén Entonces el próximo domingo Aquí a la 1 pm Tenemos un lugar para todos Si los que están en la tercera edad Les llamamos nuestros clásicos Que ellos están más impuestos o expuestos a contagiarse Nosotros queremos invitarlos que vengan Vamos a dejar ese espacio ahí atrás Que está pegado a la malla Esa cerca que está entre la escuela y la viña Vamos a dejar ese espacio para los que también Aparte de son ancianos Pero quizá tengan alguna enfermedad Pueden estacionarse en su carro ahí atrás Y quedarse en su carro También hay un espacio para los demás Casi desde el zacate allá Brian puedes poner hasta desde allá Pueden sentarse en la lona O también hasta la escuela Todo este espacio donde estamos nosotros Podemos guardar la sana distancia Así que no hay una razón Al menos que no puedes estar ese día Si estás trabajando Pero todos vamos a reunirse Espero que les dé gozo Esa oportunidad Amén Estamos gozosos nosotros Amén Hermanos Traigan sus sillas Traigan sillas Si quieren sombra Traigan sombra No tenemos sombra para todos Traigan su propia sombra Traigan su agua Para que tengan su agua para tomar Que vengan preparados Amén Ven conmigo a la casa de Dios Celebraremos junto su amor Haremos fiesta en honor de aquel que nos amó